Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel. En este vídeo les traigo un nuevo set de Mattel Fast and Furious que se llama Escape del Tanque. Este set incluye un vehículo Dodge Charger Daytona 1969. ¡Wow! ¡Qué guay! Este set nos vuelve a vivir la adrenalina de Fast 6. Hay que lanzar el vehículo, esquivar el tanque militar y escaparnos del máximo choque en la carretera. Este set parece genial. Vamos a sacarlo de la caja. Esto es el contenido de la caja. Miren a este Dodge Charger Daytona que viene incluido. Su color es un rojo oscuro. ¡Wow! Miren que guay suenan las ruedas cuando giran. ¡Qué me encanta! Estas llantas son geniales. ¡Wow! Y fíjense a este alerrón que tiene por detrás. Es super sport. Es muy alto. ¡Oh, wow! Este coche es de metal fundido y es muy pesado. Este set viene con muchísimos accesorios para chocar. Hay rocas, barriles. Esto es el tanque. ¡Qué guay! ¡Wow! Fíjense cómo se mueve la caña del tanque. Después tenemos unas rampas, el lanzador y aquí hay una pequeña alfombra de juego de plástico. Aquí vamos a poner el tanque. ¡Wow! Esta imagen es como en la película. ¡Qué guay! ¡Vamos a montar este set! Así se ve el set todo montado. Vamos a ponerlo a prueba. Por primero cargamos el coche en el lanzador y después apretamos el lanzador. ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Miren qué salto! ¡Eso! ¡Oh, mis árboles! Ahora vamos a probar este set con otros coches de Fast and Furious. ¡Uh! Le daremos otra oportunidad. ¡Eso es! ¡Wow! ¡Como una flecha! ¡Uh-huh! Vamos a mostrarle a ese tanque quién es el mejor. ¡Parece que tú no! ¡Hija! ¡Jeje! ¡Espera! ¡Miren eso! ¡He tocado la caña! ¡Arbol al suelo! ¡Ulala! ¡Ah! No pensé que iba a sobrevivir ese choque. ¡Ah! No sé, pero yo quiero hacerlo de nuevo. ¡Espéranos! ¿Algunas últimas palabras tanque? ¡Hija! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Todavía no! ¡Já, ja, ja! ¡Ah! Bueno chicos, gracias por mirar este video. Si os gustó no se olviden de compartirlo con vuestros amigos. Y para no perderse ninguno de mis videos, suscríbanse a Cascabel. ¡Hasta el próximo video!